Hola bienvenidos, esto es Pasa Cuando Sucede de Noticias Tunes Y el día de hoy te trago las noticias más importantes de esta semana Como una película basada en libros australianos que saldrá a la pantalla grande Después de haber pasado por videojuegos y una serie de televisión También en regreso de What I See World Me, ahora en Meta Y la nueva serie de animación de Netflix que se trata sobre contrabando Esto y mucho más en Pasa Cuando Sucede de Noticias Tunes Esta primera noticia se trata sobre Capitán Fall Sí, la nueva serie de animación de Netflix Que nos contará la historia de un capitán idiota Que desconoce qué pasa en este barco turístico Pues todo es narcotráfico Desde animales, drogas y otro tipo de cosas Se verán en esta serie animada para adultos Sus creadores están muy felices porque podrán ver por primera vez Después de mucho tiempo de trabajo Esta serie de animación llegará próximamente a Netflix el 28 de julio de este año Lo esperaremos muy pronto Y nos reiremos de todas las nefastas y ocurrentes historias que pasarán con este capitán Esta segunda noticia se trata sobre una historia de terror Fantasía Pero infantil Se trata sobre Scare Girl O la chica gritona O la chica asustadiza No sé cómo lo dirán a traducir en latinoamerica Pero pues más o menos ese es el nombre Esta producción hecha por Paction Picture Australia Que ha tenido durante años la licencia de Scare Girl Desde el año 2003 Puede sacar a su primera producción de cine Pues habían sacado videojuegos para Playstation Libros, cómics y todo lo relacionado a este personaje Pues su creador El cual está muy feliz y contento De que por fin veremos en la pantalla grande Su historia Es una historia fantástica Donde vemos como el mundo quiere cambiar a estos monstruos A ser los perfectos Y su padre pues se opondrá Y ella tendrá que salvar a su padre Y salvar el mundo que ella conoce Esta historia llegará próximamente a cines de Australia Y próximamente aquí a Latinoamérica Lo esperaremos muy pronto Esta es la noticia de trato sobre Wallace y Grommy Pues regresarán Ahora en la plataforma de Meta Pueden nos contarán la historia Que Wallace un día de vacaciones Confunde las fechas De un viaje que él tenía programado Y terminarán yendo a Marte Y veremos como Wallace y Grommy El cual le ayudará a volver a casa Hará todo lo posible Los creadores de Wallace y Grommy Dicen que pues están probando Estas nuevas funciones Que está ocurriendo con la era digital Y de la IR Y del mundo Meta Pues ha dicho que esta producción Estará lagada de animaciones top motion Y de una historia fantástica Como nos tienen acostumbrados Con las historias de Wallace y Grommy Esta llegará próximamente a la plataforma de Meta Y las personas que ya tengan esta función O ya tengan los cascos VR Pues estarán muy contentos de experimentar esta historia Lo esperaremos muy pronto en la plataforma de Facebook Meta Esta cuarta noticia me pone a mí muy feliz Sabiendo de que esta serie de animación La sigo desde Tik Tok Pues esta serie de animación saltará a la televisión Gracias a Boss, Fade 8 Animation Y Fade 8 Animation Los cuales están muy contentos con esta serie de televisión Porque es una historia entre tierna Asustadiza y algo escalofriante Pues llegará a alguna plataforma de televisión Y veremos nuevas historias Y una historia pues más compleja De lo que hemos visto en la plataforma de Tik Tok Su creador ha dicho que esta alianza Con estas grandes empresas de animación Lo fortalecen a seguir haciendo más historias Diferentes a lo que vemos actualmente Esta serie de televisión llegará Próximamente a alguna plataforma O cadena de televisión en los Estados Unidos O en algún otro lado Pero bueno, los veremos muy muy pronto Porque estas historias las pueden buscar en Tik Tok Son tiernas pero a la vez algo escalofriantes Para que las disfruten Esta quinta noticia se trata sobre Ina Yu Una serie de animación africana Hecha por africanos Y que será hecha por la productora africana Black Woman Animation Que se asoció con Cartoon Network Y la plataforma Max Nos será una fantástica historia De una niña que descubre sus superpoderes Con sus compañeros que también tendrán superpoderes La idea es que ellos deberán ir en busca de la verdadera maldad Ellos deberán hacer este viaje cósmico Y ir descubriendo poco a poco cuál es su razón de ser superhéroe Esta historia llegará próximamente a la plataforma de Max Lo veremos también posiblemente en Cartoon Network Pero lo esperaremos muy pronto Bueno y eso fue todo Esto fue Pasa cuando sucede Noticias Tunes Recuerda suscribirte, activar la campanita Y estar pendiente de todos los videos que estaremos subiendo en estas plataformas de YouTube Y en Instagram Recuerda que por aquí les dejo un botón de información en YouTube Donde pueden encontrar los videos anteriores Si te encuentras en Instagram Recuerda que en el botón de Reels Puedes encontrar los videos anteriores Darles like y compartirlos Bueno nos vemos en una próxima oportunidad Esto es Pasa cuando sucede Noticias Tunes Bye, bye ¡Gracias!